Bueno, Juan, antes que nada preguntarte, estamos de cara a la nueva temporada del fútbol mexicano de la Liga MX, ¿cuáles son tus expectativas de cara a esta nueva temporada? Y también tus sensaciones del rival que van a tener el fin de semana de atrás. Bueno, en principio comenzar un nuevo torneo es un momento donde uno está lleno de ilusiones, de esperanzas, de buenos presentimientos, sobre todo en un equipo grande como Puma, sabiendo que tenemos la responsabilidad de mejorar rotundamente lo hecho en el torneo anterior, pero más allá de esa responsabilidad, creo que en el ambiente del equipo se respira un aire de lo que te decía, de esperanza, de buenos presentimientos porque hemos hecho una pretemporada muy positiva, vamos mejorando en muchas de las cosas que tenemos que mejorar y realmente tenemos una ilusión enorme de poder lograr una gran temporada que sería para un club grande como Puma, centrar a Ligilla, obviamente, y de ahí en adelante pensar en obviamente ser campeón, pero para ser campeón primero acá en el fútbol mexicano con el sistema de los play-offs hay que pensar en entrar en la Ligilla, cosa que no hicimos en el último torneo. Luego tenemos un torneo internacional que se llama la League Cup, que no es de lo más renombrado, pero todo torneo internacional a la larga hace que el club tenga mayor exposición, entonces son pocos partidos, son cuartos de final, semifinal y final a partido único y estamos mentalizados en ir a pelear por llegar a la final. El rival del domingo es un equipo que viene haciendo las cosas de menos a más, con Diego Coca como DT, que ya hace varios meses que está en el equipo y creo que ya le ha puesto su impronta, ha trabajado durante un mes y medio como nosotros en pretemporada y creo que ha tenido el tiempo suficiente como para poder explicarle a los jugadores su idea, se ha reforzado creo que de manera correcta y el domingo va a ser un partido como lo son todos en la Liga Mexicana, de muchísima competitividad y con un gran nivel supongo yo, más allá de que sea la primera fecha hay una dinámica muy buena acá en el fútbol mexicano, entonces no tengo duda que el domingo va a ser un partido súper dinámico, atractivo para ver y lindo para jugar. Juan, hablabas de la pretemporada y sin duda tu rendimiento fue muy bueno en los amistotos con Pumas y de hecho marcaste varios goles, uno de taco, un golazo, un golazo de taco, ¿crees que cargas de alguna manera con esta mochila de tener que ser la figura del equipo en esta nueva temporada o es algo que no lo pensás? No, sí considero que por la situación del equipo, por circunstancias del equipo que tenemos, de los jugadores, del estilo de jugador, soy el que más cae la responsabilidad de convertir el gol, lo tengo súper claro y no tengo ningún tipo de temor de hacerme responsable de eso, obviamente que eso no quiere decir que sea el que haga todos los goles del equipo, no soy un ignorante como para pensar así, pero sí que la responsabilidad recae en mí, no tengo dudas, igualmente voy a tratar de, como siempre, dar lo mejor y más allá de esa responsabilidad siempre he sido claro a la hora de expresarme, lo saben mis compañeros, lo saben todos, que más allá de que si yo no haga goles pero que el equipo gane, bienvenido sea, porque realmente es lo que buscamos, que el equipo compite y gane. Obviamente son situaciones del juego, soy centro delantero, tengo una capacidad que lo he demostrado a lo largo de los años de convertir y obviamente que es el objetivo personal como grupal, el de ayudar con goles al rendimiento de puntos del equipo. Pero sí, soy más responsable. Figura no, creo que figura ya es algo que solo lo pueden cargar las grandes estrellas del fútbol como para poder tener ese rol, de ser la figura del equipo, como ser el jugador más determinante, no sé si determinante también, porque determinante por ahí se lleva más al tema de rendimiento y figura yo lo veo como algo más, también para decirlo de alguna manera esotérico, en la parte mental del equipo, de la gente con el equipo, que vean como un jugador como la representación del club, no creo que hoy en Pumas tenga la figura de una persona que represente algo más de lo que representa el equipo. Llegaste al fútbol mexicano el año pasado y, de hecho, un poco chequeando los números de tu carrera, nos dábamos cuenta de que a partir de tu llegada acumulaste el registro goleador más alto de tu carrera, es decir, el promedio de gol en Pumas es el más alto de tu carrera, un gol cada dos partidos. Digo, ¿te querés quedar por mucho tiempo en el club? Sabiendo de tus marcas como goleador y también por el presente que estás viviendo, ¿tu querés quedarte por mucho tiempo más? Mira, la verdad que cuando llegué al club venía del Deportivo Cali, donde me fue muy bien, en un año súper competitivo, que jugué 60 partidos y hizo 28 goles, parece un número que voy a decir, voy en un delantero, primero tenés que jugar 60 partidos, y después tenés que hacer 28 goles. ¿Hay que hacerlo? No sé qué de las dos cosas es lo más difícil, porque jugar 60 partidos en un año está duro, pero cuando llegué al club la verdad que uno por ahí entiende y sabe que el fútbol mexicano al nivel estructural o al nivel de lo que, más allá de lo deportivo, que es muy bueno, de los mejores del continente, entiende que los clubes tienen un poderío económico que se refleja en las instalaciones, en la estructura del equipo, pero realmente llegar a Puma es como darte un pantallazo de que hay un montón de cosas que los demás clubes no tienen y que Puma sí, y a uno le gusta, obviamente como jugador, tener herramientas en el día a día que te motivan a entrenar o que te hacen un ambiente todavía aún más profesional. Por eso mismo realmente estoy muy contento en el club, estoy muy contento en el lugar en donde estoy, el club para mí es un club de élite, por ahí uno desde Argentina tiene la ignorancia de que River, Boca son los mejores clubes a nivel continente por la cantidad de socios, de hinchas y todo, pero yo creo que más allá de no conocer tanto el River Camp o la parte de Boca o los grandes clubes, me ha tocado estar en Racing y sé que ahora se están haciendo muchas cosas bien, pero las instalaciones que tiene Puma son de primer nivel, son para compararlo con ellos, tenemos un predio a la hora de entrenar, una cancha impresionante, unas instalaciones impresionantes, la verdad que son muy difíciles de explicar porque uno llega al club, entra por un portón, baja un poco un camino y pasa por un túnel de 200 metros y se encuentra con el medio de la ciudad, un hoyo, un hoyo literal, donde hicieron todas las instalaciones ahí adentro. Y bueno, eso realmente es una locura, es una locura y es otro mundo, es otro mundo, México es un país muy grande, es un país donde la gente tiene una cultura del fútbol por ahí diferente a la de Argentina, pero no así menos pasional. Y me toca estar en un club que tiene una identidad y realmente me hace sentir parte de esa identidad porque habla mucho sobre los valores, sobre lo que pondero en mi vida, sobre lo que mis padres fueron muy fieles al enseñarme y a lo que le trato de enseñar a mis hijos y a mi familia. Entonces realmente estoy contento, sé que el fútbol es dinámico y que si a uno le va bien, obviamente vamos a querer mejorar, esto es una cuestión del ser humano y creo que del futbolista también. Entonces, como es muy difícil contestarte, todo este preámbulo es para decirte que estoy muy feliz donde estoy, pero realmente el fútbol es tan dinámico que no te lleva a tener certeza en ningún momento. ¿Soñaste alguna vez con la posibilidad de jugar en el fútbol europeo? ¿Sabes lo que pasó? Sí, siempre. Realmente crecí viendo fútbol y uno no le pudo, mi generación, o sea, nacimos en el auge de la globalización. Entonces no le escapé a eso y realmente uno creció viendo la Premier League, viendo la Liga Española, hablar desde que uno es todavía más consciente y apareció el enano de mente este de Messi. Sí, entonces realmente sí, uno sueña todos los días con jugar en los partidos que uno ve por Champions. Sé que es algo aspiracional, pero no me saca el sueño en el día a día. Mi horizonte de hoy realmente hace dos meses que estaba puesto en la primera fecha, no más allá de eso. Juan, pasaste por el fútbol argentino, obviamente, por el fútbol ecuatoriano, por el fútbol colombiano y ahora el mexicano. Tienes una larga experiencia ya en lo que respecta a nivel ligas de Sudamérica. ¿Qué tiene de distinto el fútbol mexicano, la liga mexicana, a las demás? Realmente, yo lo he dicho muchas veces, acá la liga mexicana extrañamente se ve, se tiene la impresión, o sea, dentro del medio tanto de lo mediático como que por ahí la gente porque de tanto escucharlo de que es inferior a lo que realmente es, yo creo que la liga mexicana más allá de tener defectos y que puede mejorar muchas cosas, es una de las mejores ligas del continente y realmente uno mira a Europa y piensa que Europa, todas las ligas de Europa son buenísimas, pero sacando las seis, siete ligas por ahí a sacar las primeras tres y después sumarle tres o cuatro que estén dando vuelta por ahí, Brasil, Argentina, México tiene mucha capacidad, tiene mucha materia prima, mucho jugador y México tiene lo adicional que por ahí tiene un poco Brasil, el tema económico del poderío de los equipos y realmente uno lo ve en las nóminas, uno ve, a mí me toca jugar contra Atlas y el arquero de Atlas es el segundo arquero de la selección de Colombia, estaba el semestre pasado estaba Renato Ibarra que estaba en la selección de Ecuador y así seguramente estaba Aldo Rocha que ha jugado en la selección de Chile si no me equivoco, entonces vas viendo jugador por jugador, fecha por trasfecha y decís acá y seleccionados de la liga de Sudamérica, perdón, de las confederaciones de Sudamérica, entonces eso te lleva a tener una liga de mayor nivel, también el esfuerzo de saber que un equipo tiene el poderío económico como para hacer una inversión en un puesto donde a un jugador si le va mal traen a otro y es así, entonces yo creo que la diferencia es eso, es tanto un poco el poderío económico que lo han traslucido al tema deportivo, de armar planteles competitivos y tener una liga de alto impacto en la cuestión futbolística, obviamente alguno que le guste el fútbol puede ver las diferentes ligas y tener un concepto de qué le gusta más o qué le gusta menos, pero eso no le saca tampoco la verdad al asunto de que la liga mexicana es una de las mejores ligas del continente. Te veo ahí con el mate, digo, todo ahí viene argentino, este, ¿qué es lo que más extrañás de nuestro país? Digo, más allá de los afectos, ¿no? Digo, seguramente tengas amigos, familiares que estén acá, pero más allá de eso, ¿qué es lo que más extrañás de día a día, de estar acá, de vivir en Argentina? Ah, realmente, más que eso, a mí me tocó salir desde el 2017 que estoy en Ecuador, allá van cinco años prácticamente, ¿cuántos años? Aldo Cibre, pasó un año para Aldo Cibre, no fue fugaz porque duró un año, pero mi participación en cancha sí fue un abrir y cerrar de ojo, no fue nada, T.T. Quiro me llamó y después no me puso nunca, fenómeno, pero bueno, me sirvió para tener el empujón para irme al exterior y bueno, hoy estar donde estoy, entonces, no, más que los afectos, el estar con la familia, tanto mía como de mi mujer y nada más, porque realmente hace tanto que estoy fuera que el tema de vivir en Argentina, nunca fui muy apegado tampoco a la idea de quedarme en un solo lugar, desde los 15 años que estuve en Racing me tocó salir de Rosario, entonces siempre el tema del desapego lo tengo bastante aprendido, pero igualmente los afectos se extrañan, más allá de eso, estoy muy bien hoy en México y realmente estoy contento de donde estoy viviendo, de la familia que tengo y el momento en el que estoy. ¿Y hay alguna locura que te haya pasado en, digo, jugando en el exterior, ahora puntualmente en México o en cualquier otra liga que vos digas esto fue lo más loco que me pasó, la verdad, viviendo afuera de todo tu recorrido que llevas en el fútbol del exterior? ¿O qué anécdota o qué cosa más loca fue lo que te pasó en la calle o con tus compañeros o en la liga? No, tendría que pensar, si me hubiera preguntado antes me ponía pensado, pasa que, sí, muchos, o sea, muchos países, muchas vivencias, realmente, no, algo así muy llamativo es que en Ecuador me tocó jugar en Barcelona y es exagerado el nivel de la cantidad de hinchas que tiene a comparación de los demás clubes es totalmente exagerado, se lo comentaba a alguno de mis compañeros de los que hablábamos así de fútbol y eso de que el otro día justo salió un, no sé si, es un informe de medios o de redes sociales donde Barcelona tenía 12 millones de interacciones y el que le seguía tenía dos, o sea, 10 millones menos de interacciones es total, o sea, ni todos los equipos juntos sumaban la mitad de las interacciones que tenía Barcelona en redes sociales y los demás clubes también jugando copas internacional y demás, sí, eso es impresionante y eso se traslada al día a día, ¿no? Dentro de todo la gente en Ecuador es en ese sentido más educada para decirlo de alguna manera que en Argentina que por ahí el hincha argentino te ve en la calle y si perdiste el fin de semana me ha tocado con compañeros que lo han insultado en la calle, que lo han parado y le han dicho no sé, tenemos que ganar pero más allá de eso de que te toquen bocinas, que te salude todo el mundo, ir a hacer una firma de camiseta y estar explotado el shopping de gente, o sea, eso fue por ahí no creo que existe en otra parte no sé, no sé si del mundo pero de Sudamérica que haya siempre hay dos equipos, ¿viste? En Ecuador también está MLE que es el preso por Barcelona y Liga de Quito pero la cantidad exagerada de diferencia entre hincha de un equipo y otro es impresionante. Eso por ahí lo que se me viene a la cabeza pero después en Colombia jugar como te decía 64 partidos en el año o sea, jugar prácticamente cada tres días y nada y tener jugar en la altura jugar con un calor impresionante entonces sí, son muchas vivencias ahora alguna así de anécdota graciosa como para distender un poco la charla no se me viene a la mente pero seguro muchos años no son tanto pero razón ¿cómo es la vida en México por fuera del fútbol? ¿el día a día? ¿cómo es allá? ¿cómo es vivir ahí? Realmente a mí me toca vivir en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad que bueno eso por ahí el futbolista tiene cuando dicen que viven en una burbuja es esto es de estar en casi siempre sobre todo los futbolistas de clubes de primera división porque cuando hablan de eso y se olvidan de la mayoría de los futbolistas que son los que la pelean día a día pero bueno a mí hoy me toca estar en un buen club y eso me me conlleva también a tener la posibilidad de vivir en un lugar muy lindo de la ciudad dentro de todo cerca del club es una ciudad inmensamente grande que tenés todo a la hora de entretenimiento para tanto para los nenes como para para uno uno mismo shopping en zoológico que por ahí no estoy tan de acuerdo con eso pero bueno entretenimientos como parques y demás esto de la pandemia un poco nos lleva a tener una normalidad diferente o nueva como tanto lo mencionan y es adaptarse estoy en una ciudad muy grande como si estuviera en Buenos Aires pero hasta más grande también pero realmente tengo muchas comodidades y soy un agradecido a eso allá se habló mucho de la convocatoria de Funes Mori por lo que tenemos entendido desde acá para la Copa de Oro se habló muchísimo hasta hubo polémica por la situación de Marcos que él tenía que llevarlo que no que mejor un delantero mexicano como lo viviste vos siendo argentino sabiendo que un compatriota tuyo iba a jugar para la selección de México que estás jugando yo creo que un poco el tema de polémica y eso hace poco un programa ahí en Argentina de debate deportivo en vivo hablando con un con un streamer le dijo que además de ser un debate deportivo hacen entretenimiento y realmente lo veo más por ahí porque si vos vas a las estadísticas de Fones Mori está un gol de pasarlo al Chupete Suazo en Monterrey de ser el máximo goleador de la historia de Monterrey con lo que es Monterrey y hace goles de todos los colores salió campeón de todo lo que se puede jugar tiene la posibilidad de ser seleccionable porque hace cinco años que está en el país no es que hace un año que está y nada no sabe no sabe que se come en México y lo pueden citar la selección hace cinco años está en México hace prácticamente más años están en México que en Argentina porque el de chicos estaba en Estados Unidos y después fue a Argentina después fue porque estuvo por el mundo entonces yo creo que el tema polémico es es solo para generar contenido no tengo nada en contra de eso porque realmente entiendo que es parte de pero a nivel futbolístico creo que es muy poco criticable la decisión ahora si quieren hablar de la decisión de no llevar a tal o a cual bueno se podrán comparar gustos futbolísticos pero de ahí a sacarle mérito a Funemori como para que pueda ser parte de la selección de México creo que es imposible es imposible porque lo ha demostrado todos los años en una liga súper competitiva en un club que ha tenido que invertir en ese puesto varias veces antes de él porque si no rendí es un club muy exigente como todos los grandes acá en México y él todos los años ha aguantado esa presión y cada vez mejorado su rendimiento y llega el día de hoy que lo está demostrando en la selección tiene tres partidos tres goles o cuatro partidos tres goles entonces a mí me pone contento que un jugador como él que la peleó que obviamente no fue todo color de rosas que tuvo que hacer un esfuerzo enorme para poder más allá de sus grandes condiciones que tiene de poder trascender como está trascendiendo y que de ahí tenga el premio de ser llamado a una selección y encima que le vaya bien a todo jugador como colega lo hace o por lo menos creo que que nos hace feliz más allá de que sea argentino o sea de otra nacionalidad claro y hablando de nacionalidades vos tenés la de México ¿no? no 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 hace un año y medio nada más que estoy acá claro pero bueno tengo un hijo mexicano así que por suerte voy a poder tramitar la residencia claro la residencia ya permanente pero eso no me da la nacionalidad tengo que estar creo que son creo que son lo mismo que te exige la FIFA cinco años claro o sea que teniendo el antecedente de Funemori digamos que podemos imaginar no falta falta son muchos años uno como yo te decía el pensar de acá tres años y medio cuatro en adelante sería totalmente descabellado no sé ni en dónde voy a estar y para para la carrera para la carrera un escolista digo es muy muy variante no no es muy difícil cinco años es lo máximo que te pueden hacer un contrato en un club imaginate claro así que que no no en eso no realmente no pienso siempre me lo han preguntado no es la primera que me lo preguntan pero no no te puedo contestar porque no lo pienso nunca sería ilógico Juan te apodaron el comandante ¿de dónde viene ese apodo? no pues festejo un gol haciendo así claro como hizo cristiano a veces también entonces nada algo que me salió en el momento y nunca lo había hecho realmente nunca lo en los otros clubes nunca lo había hecho y nada quedó quedó el apodo y realmente todos los goles que hice festejé dos veces y nada más así que pero bueno son cosas son cosas de justo uno contra el América en un clásico que era el 3-2 y después no empataron en la última jugada antes de la pandemia y después para dar vuelta un partido contra Cruz Azul así que que nada también goles que por ahí quedan y cristiano es un jugador que mirás entonces digo ¿cristiano? ¿quién nos mira cristiano? tenés que tenés que vivir en un fraco para no ver a cristiano así sale en todo lado claro pero digo es como un referente para vos de alguna forma en lo deportivo en el tema del entrenamiento de su vida del día a día y eso sí es un ejemplo creo que no solo para mí sino debería serlo para todo quien quiere lograr algo en el fútbol más allá de tener una mentalidad más relajada o menos relajada yo creo que que los pasos que él ha hecho y que bueno que tanto hace énfasis del entrenamiento el cuidado personal y eso son realmente son la única manera creo que de hace un tiempito a esta parte de poder mantenerte en el primer nivel y a un tiempo más adelante va a ser todavía más estricto porque el tema de esto de lo deportivo el deporte de élite hace que que los detalles sean lo que marcan la diferencia y cuando hace unos 20 no sé pero hace unos años a esta parte creo que ha mejorado mucho el jugador sobre todo el europeo por ahí ya lo tenía pero el jugador subamericano al nivel del cuidado personal al nivel del día a día del entrenamiento extra y creo que Cristiano a nivel mundial le hace un referente en ese sentido después en lo futbolístico como que te diga sí, miro miro video de Maradona de Messi o sea, malo después de ahí a que pueda hacer lo mismo en la cancha referente en lo de futbolístico no, por ahí en lo deportivo sí, en lo deportivo tómese el día a día extra partido para decirlo de alguna manera su disciplina digamos sí, exactamente Juan en Racing no pudiste tener los minutos que esperaba quizás ¿te gustaría en algún momento tener algún tipo de revancha poder demostrar todos tus fútbol tus goles poder traerlos a Racing de nuevo? ya lo he mencionado por ahí en algún lugar de que realmente al principio cuando me tocó salir primero después 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 fueron cuatro años y medio en ese interín donde uno yo salía a préstamo y miraba la posibilidad de regresar porque mi pase era de Racing pero luego de hacer por ahí sobre todo en Temperley me fue bien al principio luego cuando terminó el préstamo en los últimos seis meses donde menos jugué o menos regularidad tuve entonces era por decantación era que iba a tener que salir otra vez a préstamo en el 2GV también no jugué un año entonces los clubes como Racing te exigen que si para ganarte un lugar desde afuera tenés que hacer algo extraordinario y yo consideré que por ahí en Cuenca y en Barcelona sí hice algo algo para poder tener la posibilidad siquiera de de empezar una pretemporada con el plantel de primera cosa que no 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 me pasó entonces ahí cuando me tocó irme al Cali ya la mentalidad estaba puesta en seguir mi carrera obviamente progresar y retribuir la Racing de la manera que podía que era la económica entonces tanto el préstamo como con Barcelona con el de Cali fueron fueron con cargo luego el Cali me compró la mitad de la carta el pase el Pumas me compró la totalidad entonces creo que mi mejor manera de poder retribuirle algo al club era de la parte económica y lo hice entonces esa cuenta pendiente no la tengo desde desde lo sentimental después me decí jugar jugar en Racing y y sí obviamente en algún momento todo jugador que que conoce el fútbol argentino conoce lo que es Racing ha tenido el privilegio de estar en la cancha de Racing ya sea de jugador de en la tribuna o como sea va a tener el el la las ganas de ponerse esa camiseta si son las si la ocasión lo determina pero como una remancha como me decías no realmente no la tengo y allá compartiste acá mejor dicho pero bueno digo allá porque pero acá en Racing compartiste equipo con Depol ¿no? Sí es mi categoría jugamos sexta quinta reserva y bueno en primera él jugó yo estaba ahí en el banco ahora sí le mandé un mensaje de Instagram me contestó pero no lo quería joder realmente le hubiera puesto un testamento porque me ha tocado verlo no es que me tocó verlo entrenar me tocó verlo de chico persiguiendo persiguiendo el sueño que teníamos todos chicos que no han llegado pero él más allá del talento siempre tuvo una actitud muy ganadora eso creo que fue eso es algo que siempre me quedó viste tener una actitud desde cuando no jugaba porque en séptima no le tocó ser titular en sexta a veces era titular a veces no y vos veías la actitud y por ahí era impresionante es decir se creía que era el mejor y así lo creyó siempre o sea no de manera mala sino como de que si no jugaba era una circunstancia pero no era no era un motivo de ponerse mal y obviamente ha tenido cosas con la que luchar día a día personales en la vida en la vida misma como tenemos todos y así toda esa actitud nunca la perdió y lo llevó a ser lo que soy creo más allá del talento que es impresionante el que tiene pero creo que su actitud es para destacar y que haya tenido la posibilidad de salir campeón a ser más feliz desde la parte hincha y eso bueno fue fue por ahí recordar momentos de decir bueno por esto por esto le toca estar ahí y realmente me pone feliz que personas como él triunfen imagino que habrán tirado paredes o alguna asistencia seguro era no el pase seguro algún día algún día se habrá enojado porque se le devolvió mal pero pero sí me ha tocado me ha tocado hacer goles en inferiores en reserva estando con él y y me lleva bastante bien no no soy amigo de hablar día a día fui un buen compañero considero y y nada tengo el recuerdo de mi primer gol la foto más recordada que tengo sobre ese gol creo que la única porque porque realmente es la única que tengo en la cabeza es abrazándolo a él y que participó de la jugada pues me tiró al centro cabeceo hay unos rebotes y después la meto de rebote en raza así que me queda también ese ese detalle que me 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 Gracias por ver el video.